En el Morumbi de San Pablo, 60.000 personas alentando al Corinthians, un partido que revitaba la última final del campeonato brasileño, también con la victoria del Corinthians, que saca ventaja, se pone 1 a 0, minuto 7 de partido jugada entre Edu y Cleber, desborde del lateral izquierdo aprovechando Edilson, el número 10 para festejar, festejo de los Gaviones de Afiel, los pesados del Corinthians. Equipo local que se ponía, 1 a 0. Partido con varias situaciones, un Atlético Mineiro buscando el encuentro, pero sufre a través de Veloso el arquero, casi aprovecha el número 9 Luisao, repentización de Veloso para poner la manito y desviar la pelota. No estuvo presente como arquero titular vida con la selección brasileña, pero lo reemplazó en forma perfecta Mauricio, salvando ocasiones a través de Márquez, de Guilherme y también de Ramón. Otra vez Mauricio esforzándose para mantener la ventaja 1 por 0 a favor del Corinthians, que amplía el margen. A los 20 minutos de partido, la zurda de Ricardinho, ante el adelantamiento de Veloso, Corinthians se ponía 2 a 0 y logrando la clasificación para la Copa Libertadores. Falta, va Ramón y desviando otra vez Mauricio, ya transformado en la figura del encuentro. Marcelinho Carioca, esfuerzo de Veloso, todo esto en el primer tiempo. Más chances para el Corinthians, ya en el segundo tiempo falta, que cobra Carlos Simón. Y va a aprovechar a los 22 minutos Guilherme, pero no iba a alcanzar. La clasificación del Corinthians fue 2 a 1 en el partido de revancha de los cuartos en Copa Libertadores.